...que sea Valeria. Y te diré que lo que molesta es la casa... ...y buscamos la excusa que sea. ¿Molesta que sea Valeria? Porque los otros no se quejan, se quejan siempre de que es Valeria la que entra. No, no, no. Pará, pará, pará. A mí no me molesta que sea Valeria. A mí no me molesta que sea Valeria. Valeria tiene que hacer lo que hacen todos los demás y no importa. Lo que sí digo, si jugamos a Eloy, juguemos también a Valeria. Estamos diciendo lo mismo todos, ¿no? No nos estaríamos escuchando. Lo que me pareció que le endilgan es que Eloy lo hace porque se imaginará ciertas cosas y Valeria lo hace en función de lo que están haciendo los otros. Claro, exacto. Eso es lo que me pareció ahí. La tildan de Guayere. De Guayere. La tildan de querer meterse... ¿Que se fue así o no? Pero ¿por qué es Valeria? Eloy hizo exactamente lo de eso y no la tira a Valeria. Eloy le pidió a Marian que le muestre una Lola en Pleno Coit. No, perdona, María Párez dijo... ¡Ay, Eloy es patente! ¡Ahora es una persona, como una persona! ¡Quiero banquear a Eloy! Que está en una casa... ¡Quiero banquear a Eloy! Ya voy con las fuertes peleas de Brian y Valeria, ¿pero cómo? No, van con los... Después de una fiesta estaba Paz y Nicolás en relación de hombres, en el coito de ellos, al lado estaba Marian, perdón, Marian y Valeria. Eloy estaba sentado enfrente y le dice... Eloy le hace una seña a Paz, si no me equivoco, diciéndole, mostrame una Lola. Para que Eloy se inspire... Y termine con la situación perversa y masturbarse al frente de ellos. Baco a Eloy, ¿eh? A muerte. Después de esto lo banco. No, no, basta. Es muy fuerte, más fuerte aún de comentarios. Bueno, muy bien. Ya vamos con la pelea muy fuerte de Brian. A todos los que los bancan, a todos los seguidores bárbaros. Vamos a ver si después siguen pensando lo mismo. Después de mostrarte la fuerte pelea entre Brian y Valeria. Y acá también presten atención. ¿Por qué a Valeria se le habla de esta manera y no a los demás? Cuando me hagas el tema, vas a enterar por qué te lo digo. Te vas a enterar por qué te lo digo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste globos con un chicle? ¿Querés que estás listo para hacer globos? Búbalú y bazoca están preparando algo para vos. Te adelantan los cinco pasos para poder hacer el globo más grande. Para empezar, sacá un chicle globo Búbalú o bazoca. Masticá el chicle hasta que esté suave y liso. Acomodá el chicle aplanado en la boca. Empezá a sacar la lengua empujando el chicle y soplá hasta lograr el globo más grande sin que se reviente. ¿Ya estás listo para hacer globos? Empezá a entrenar. Entrá a www.elglobomasgrande.com para más novedades. Y ahora sí llegó el momento de ver la escandalosa pelea entre Brian y Valeria. Y va a botar y clave y hincha los huevos. Listo, no, no, quedate tranquila que me voy a matar para el baño. Que me vean todo en mi chicle para la pija, es lo mismo. Pero no jodemos más, no te repito. Pero no es esa la solución tampoco. No, 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 no. Y es. Vamos a tomar esa para ver si así va a poder entrar ese límite y ese de pasto. Bueno, después si querés lo charlamos porque a ver no me gustaría que la entienda. No charlamos un pingo cuando vos quieras. Bueno, se enojó. Yo me entiendo que se enojó. No es contra vos. Es porque él hizo, a los hombres odian que los interrumpen. Bueno, lamento. Es así, después entiendan que no tienen un hotel, no tienen un hotel, no tienen un hotel, es una casa de familia, pero de gran hermano. O sea, nada, se hace lo que se puede. Pero feliz en la vida. Pero molesta porque es un tío. Está ahí que empezó a reír. Y él me vio con cara de... Esa es lo que le pasa. Y ya viene hace días que pasaron a... Es una vez, ya son muchas. Apuestan, no te das cuenta, pero fueron cuatro veces. ¿Seguro? Sí, 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 yo soy consciente. Tres seguras. Revento. Sí. El baño me la cuardo y me cuardo dos de la pieza. ¿Sabés lo que pasa? Cuando estás Nicomépi, no, no entra nadie, ¿me entiendes? Pero parece que como yo soy jodón, como como más bien es jodona, como que no nos va a importar, no nos va a molestar. Entran y desfilan, muro, desfilan uno, otro, uno, otro. Pero no es que yo quiero hacer un telo de esta casa, ¿me entiendes? Buscamos el momento, claro, buscamos el momento en el que los demás no le hinchen los huevos en el que están... ¿Lo vimos todo acá? ¿Qué lo hizo? ¿Qué es así después? No molestamos, porque sentimos que nosotros molestamos. ¿Qué es culpa? ¿Qué tiene que andar escuchando la... Yo le estoy tirando al abierto, ¿me entiendes? Cuando vos estás durmiendo. No tenés ninguna necesidad. Vale, está todo bien. Yo sí me enojé. Bueno, ok, por eso, digo. Listo. Ya te lo tranquilo. Desenojate, enojate, como vos decís. Como vos decís, no, como vos decís. Vos es la que me dijiste bajame el tonito. Yo no voy a bajar el tonito, porque no tengo ganas. No lo voy a bajar. ¿Eso es un tema tuyo? Por eso, entonces yo voy a seguir hablando así. Así que tú fuiste de chamuyo, a ver si querés el pasto, boda. Fuiste de chamuyo. Es una excusa. ¿Qué querías? ¿Querés como... Avísame este mito, boda, capa. ¿Qué sé yo? No sé. No sé, boda. ¿Qué querés que piense ya? Porque no lo pienso yo solo, no llaman la mal pianico. Ok, está bien. Y, viste, si yo estoy esperando que estén todo acá, para ir a echar un fierro, que tampoco está mal si vos tenés ganas de dormir, porque vos me decís, chébrame, me p*** a un hueco, porque yo quiero a mí porque es mi pieza. Yo me voy a levantar, se va a el puerto, me voy a venir. Pero si vos ves cuando está Nico y aquello, no entra nadie. Parece como que son piezas, pero claro, la ven aquí ya jodona, me ven aquí, me jodón, capaz que piensan que a mí no me va a molestar. Sí, p***, se me baja el p***, cuando entras vos, cuando entras Francisco, cuando entras él, cuando entras cualquiera. No puedo c***, porque tengo 35 cámaras, me cuento c***, me entras, no me interesa si a vos te importa o no, pero busco el momento en que no molesta a nadie. Para mí es un malentendido. Sí, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo lo digo.